Son muchos detalles, muchos detallitos en la preparación de todo esto que hicimos acá. Es muy importante estar en una feira tan importante como Cosmobility Barcelona, porque hicimos un planejamiento de la compañía para empezar los productos, alcanzar los profesionales de belleza en todo el mundo y estar en España para los otros es muy importante. Cosmobility Barcelona Cosmobility Barcelona Cosmobility Barcelona No, 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 no. No, 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 no.